Tus ojos me emocionan Tus labios me fascinan Tu imagen me atrae Tu cuerpo me distrae Me encuentro indefenso Me veo tan poca cosa Cerca de ti lo doy todo Lejos de ti No soy nada Eres tan importante para mi Eres tan imprescindible para mi Eres lo que yo espero cada día Tú que has dado sentido a la vida mía A veces desespero sin saber ¿Por qué me siento solo aunque lo sé? Que siempre estás conmigo, yo lo sé Que nunca me abandonas Yo no hay fe El tiempo y la distancia ya lo ven Están contra nosotros una vez más Pero te lo aseguro Dado sentido a la vida mía No hay fe 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 No hay fe